En las últimas horas, una variedad de sismos han afectado países como Indonesia, Perú y Brasil. Esta vez tocó el turno a Filipinas, específicamente al municipio de Siocón, al sur del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGSE, por sus siglas en inglés, informó que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 3 de la madrugada a horas de este domingo. Su magnitud fue de 5,5 grados y tuvo una profundidad de 100 kilómetros, mientras que su epicentro fue registrado a 29 kilómetros al noroeste de Siocón. Tras el percance, las autoridades registraron las zonas afectadas y determinaron que no hubo heridos ni daños en las construcciones. Asimismo, se descartó la posibilidad de que ocurriera un tsunami, debido al bajo impacto que tuvo el sismo. De acuerdo con la información proporcionada por el USGS, el sismo fue catalogado como moderadamente fuerte, por lo que aseguraron que la población puede continuar con sus actividades de forma habitual. Filipinas es un archipiélago ubicado en la zona denominada como el Anillo de Fuego del Pacífico, zona sísmica donde una gran cantidad de sismos y erupciones volcánicas ocurren debido a la intersección de varias placas tectónicas. Este leve pero lamentable fenómeno natural ocurre tan solo una semana después de que una letal tormenta azotara el centro de Filipinas. El agua provocó peligrosos aludes que arrastraron todo a su paso, incluyendo casas enteras. El grave suceso dejó al menos 126 personas muertas, la mayoría habitantes de la zona montañosa de Bicón. Según los reportes, los habitantes de la zona estaban acostumbrados a las tormentas, por lo que no tomaron las precauciones necesarias, esto sumado a la imprudencia de las autoridades que no emitieron alerta alguna. Con información e imágenes de Liberty Voice, el debate y RT anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.